Yo como reina de corrientes en el 2006, reina nacional de la naranja en el 2008, reina de simpatía, el carnaval, reina de elegancia también, mis corrientes en el 2009 y mis universos corrientes en el 2011. Bueno, no sé, impresionante. No, pero y después ya no, ya le dejo lugar a otras chicas, yo ya estoy vieja para seguir siendo reina. Por favor, por favor. Bueno, además arquitecta. Así es, ese es el título principal. También, y recuerdo que fue muy comentada porque tu tesis hiciste con la presentación del proyecto de un corsódromo. Así es. Que te aprobaron la tesis. Sí, sí, con 10 y todo, así que, no, un corsódromo incomplejo, multifunciones, así que. Bueno, que no es el modelo... No, 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 pero la idea era que sirva para que se incentive la construcción, al proyecto, que ayude a... O sea, que colabore un poco con el carnaval, que es lo que me encanta y, bueno, y con la arquitectura se conjugaron bien, digamos. Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, y estando en Araberá un año más. Así es. Preparándote ya con... Comenzando esta etapa todavía tranquilo, no hay mucha deregalidad. Seguimos bordando de a poquito, ya vamos teniendo, no sé, las muñequeras ya están listas, por ejemplo. Ah, bueno, algo así. Sí, vamos ya revistiendo el tocado. ¿Habitual o anualmente, o todos los años? ¿Has de llegar bien con el tema del traje o no? Sí, no, hay algunos años que se corre más que otro último momento, pero no, en general siempre llegué con todo el traje completo. Para el primer día, digamos. Para el primer día. Sí, sí, sí. Bueno, y este año la particularidad es que se comienza con un show de comparsas. Sí, un poquito raro va a ser, pero no, igual vamos a disfrutar. Bueno, contale a la gente qué personaje, qué interpretás este año en Araberá. Este año represento a la reina de Mozambique, como la comparsa cuenta la historia de... Amor a América de esta pareja de esclavos que... Sí, Amor a América del tema de la esclavitud, que empieza en África, digamos, en Mozambique, recorre toda América hasta llegar a Corrientes. Un personaje central que obviamente te va a tener en la parte de adelante de la comparsa. En el preludio de la historia. Bueno, ¿cómo son estos años de carnaval? ¿Cuántos ya tenés? Y este va a ser el onceavo año. Qué bárbaro, ¿no? Muchos años, muchos años. Y siempre viviendo con la misma pasión, hay un año que por allí un poco menos, ¿cómo? No, no, siempre con la misma pasión, desde el principio, sí. Desde que se empieza a abordar el traje hasta que, no sé, la última noche de Corzo. Y después todo el año es carnaval, así que... Es cierto, es cierto. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo manejan ustedes? ¿Cómo lo toman el tema de los diseñadores o la comparsa te dice, bueno, este año vas a hacer tal cosa, vas a representar esto? ¿Lo aceptás? ¿Lo tomás? ¿Te decís, ay, me gustaría hacer otra cosa, no? ¿Cómo es esa relación que tienen? Y, no sé, yo tuve la suerte de que siempre me dijeron, mira, este diseño es para vos y a mí siempre me gustó, así que yo nunca tuve problema con eso. Sí. Sí, 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 nunca tuve problema, nunca dije puedo ser otra, no, no. En síntesis siempre me gustó lo que me... Siendo arquitecta, ¿te gustaría algún día ir tu profesión por el lado del diseño, de ser diseñadora o no? Sí, sería interesante. Sí, sí, me agrada. Es algo que te atrae, que le solís prestar mucha atención. Sí, 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 me gusta mucho, pero se me hace algo bastante complejo porque tenés que conjugarse con el tema, la historia que se va a contar, los personajes que tiene que haber y se me hace que es bastante complejo. Pero estaría lindo para incursionar por ese lado. Bueno, vamos a tener finalmente un corsódromo, no sé si vas a tener la posibilidad, seguramente todos vamos a ir y vamos a mirar, pero vos siendo arquitecta seguramente con otros ojos lo vas a mirar, ¿no? Así es, encima habiendo ya diseñado mi corsódromo, digamos. Claro, el corsódromo de Gabriela López. Ya tengo, digamos, otra idea, porque sí, hay que analizar distintos aspectos, la circulación, el comparsero, el espectador, iluminación, sonido, muchísimos ítems que hay que tener en cuenta. No, pero yo creo que va a estar bien realizado, está diseñado por Gabriela Garrido, que también es con parceras. Sí, también, obviamente. Así que, no, yo creo que va a estar muy lindo, muy especial también este año que vamos a tener este corsódromo y... Contanos. ...tener casa propia.